Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York Cabecitas adoradas que mienten amor Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas Mary, Peggy, Betty, Julie de labios en flor Es como el cristal la risa loca de Julie Es como el cantar de un manantial Tu mami soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, onda como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Trágiles muñecas del olvido y el placer Riezo alegría como un cascabel Rubio cóctel que emborracha, así es Mary Tu melena que es de plata, quiero para mi Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día Tiene el fuego de una brasa tu pasión Betty Es como un cristal la risa loca de Julie Es como el cantar de un manantial Tu mami soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, su mirada azul Su mirada azul, onda como el mar Como un cascabel Como un cascabel Como un cascabel Como un cascabel